La Asamblea Nacional aprobó con 75 votos afirmativos las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. En total, 64 reformas fueron aprobadas, 14 artículos fueron derogados y 23 fueron agregados. Veamos. Después de un intenso debate, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 75 votos afirmativos las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, entre lo que consta la eliminación de la Supercom y se conservó el punto referente a las frecuencias como refería el texto original. Se garantiza la distribución equitativa de frecuencia para medios comunitarios, públicos y privados. Se mantiene el porcentaje del 34% del espectro radioeléctrico para los medios de comunicación comunitario, mismos que han sido reclamados en diversas oportunidades por quienes forman parte de los pueblos y nacionalidades. Durante la votación también existieron 25 votos negativos, su gran mayoría de la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes aseguraban que existe un retroceso en derechos en torno a las garantías que brindaba la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en junio de 2013. Esta reforma no significa de ninguna manera mayores libertades, todo lo contrario, es un verdadero riesgo para los ciudadanos, para los profesionales de la comunicación, para los trabajadores de la comunicación y periodistas e incluso para los propios medios de comunicación. Pero el debate en su mayoría remarcaba que pese a las reformas la ley no es perfecta, sin embargo aseguraron que sin lugar a duda es mejor que la anterior, vigente por 5 años y 6 meses después de su aprobación, por lo que indicaron que las reformas garantizarán la libertad de expresión y creará un marco para una ley menos punitiva. Escucho que dicen que se va a tratar de dejar en indefensión y judicializar a la comunicación, mentira. ¿Quién judicializó a los periodistas? Fue el gobierno anterior. De esta manera con la veña del Pleno de Legislativos se aplicaron 64 reformas, la derogación de 14 artículos y agregados 23, mientras que del texto original 45 no fueron modificados. Informó Javier Rosero.